¿Por qué venimos a ponernos en buena música para la banda en la ruta cherdayuno? Ese ratito nos encargara, pues buena música y eso venimos a ponernos en todo el sabor de tepito para la gente de San Gregorio, ¿eh? Así es que vámonos a bailar, ¡qué bonito! En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. ¿La qué? ¿La qué? En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Ahora vámonos a bailar, ¡qué bonito! ¡Ahora! 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 Y nadie se quede parado en la mamá de los pollitos, ¡qué bonito! Ahí, 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 ahí. Para damos saludos para los alemanes, Juan, el chichurriles, el puta, el cocoy, el quinto y el mochito, hechicero, el quinto, 100% en la ruta, 81. ¡Alla! ¡Alla! ¿Por qué me atingan? ¿Qué me estoy pegando? ¿Qué viene Jorge Frazo? ¿Qué pasa? Ahí están las ruedas, ya bailando y gozando. Llevamos la club, la idea Club, la idea Llevamos la idea Llevamos el 100% del campeón Ay, América, que ganó La mamá Échale guance La soldada vacancera La que compache La soldada vacancera Ay, 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 ay Si me estoy bailando Por fin, por fin, por fin Las fiestas de la soldada vacancera La soldada vacancera Llevamos la tolla Ay, América, que ganó La soldada vacancera Y aquí no me sea Yo soy mi punto nuevo Yo soy mi punto nuevo Renda solidera Y aquelas de la sasa que ya llegaron Échale guance Échale guance La bolita entonces Ingenieros Bienvenido Vamos a empezar La soldada La soldada La soldada vacancera La soldada vacancera La soldada vacancera La soldada vacancera Dedíquen esa canción para Esos ojos rojosos En monas y en locas Esa estrada el rollo Es el pokébol No me da el paraíso San Pedrito Martín ¡Oh, la, la! Club La Idea Otro pelito para Club La Idea La soldada vacancera La soldada vacancera Dale, dale Y ahora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bonito, bonito! Un salido que sale así Para los cojeros ¡Buena música! ¡Ay, ay, ay! Llegó la gente Un salido que se ve lo coefficients Una banda de consejos remontos, bandas acuaderas, un casico de corazón en el centro. ¡Oh, yeah! ¡Aquí viene el piano! ¡Sigue, que guapo! ¡Venga con sabores! ¡Qué bonitos remontos, hermanos, mi compadre, con todas las candidosas! ¡Venga con sabores! ¡Balardín y bendiza! ¡Esta noche dice! ¡Viene el piano! ¡Viene el piano! ¡La sonora macancera! ¡La qué? ¡La sonora macancera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira qué bonito suena! ¡Vamos a Gregorio! ¡Esta noche dice! ¡Esta noche dice! ¡Vamos a Gregorio! ¡Vamos a Gregorio! ¡Esta noche dice! ¡Ya está!